En el aire, fiebre deportiva y el saludo afectuoso para todos ustedes los amigos televidentes que nos siguen por toda la región del nordeste a través de Telenor Canal 10. Como siempre llegamos con una fina cortesía de tienda, la suerte la más completa por departamentos, más de 46 años siendo parte de ti. A nombre también del supermercado Almanzar y Las Guarnas en el cruce del canal Entrada Lenea con los mejores precios para ti y espera muy pronto nuestro nuevo y amplio local. Y también a nombre de Alaber, Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos con su concurso Ahorra y Gana con Alaber. Le damos las buenas tardes al colega Junior Matrillé. Muchas gracias mi compadre y como no así comenzamos este programa y comenzamos la semana deportivamente hablando con lo más interesante que ha sucedido en el mundo maravilloso de los deportes. Y como siempre vamos a arrancar con el baloncesto de la NBA donde ayer hubo mucha actividad, pero también tendremos béisbol de las grandes ligas. Cuánto hay que hablar sobre todo del equipo de los Yankees de Nueva York con Alex Rodríguez que mandó la pretemporada. Robinson ganó y está señalado a ser uno de los mejores jugadores ofensivos de la liga. Y por supuesto se crece la rivalidad con el conjunto de los Medias Rojas de Boston en esa división este de la liga americana. Tendremos también información local y como no lo que fue las elecciones el pasado fin de semana de la Asociación de Tenis de Campo de la provincia de Duarte donde Raúl Castillo continuará como presidente. Y ustedes verán los detalles de estas y otras informaciones en Fiebre Deportiva. Pero como siempre arrancamos señor director con las cinco estrellas del día aquí en Fiebre Deportiva. Ahí está la número cinco. Es para el dominicano Alberto Pujols. Ayer remolcando tres carreras en tres turnos conectó un doblete que limpió las bases en la parte alta del séptimo episodio para entonces darle a San Luis una victoria. El cardenal mayor Albert Pujols es la quinta estrella del día. Bueno, ahí está Alex Rodríguez que remolcó un total de seis carreras con cuadrangular en el día de ayer. Seis horrores. Tiene un total de seis cuadrangulares en la pretemporal. Está quemando la liga. Señor Rodríguez haciendo lo suyo. Es la cuarta estrella. Vámonos con la número tres. Así señor Al Halford. Ayer 18 puntos y 10 rebotes para sacar a Atlanta de un muy mal momento que estuvo sumergido. Y de esta manera pues darle a los halcones una victoria y paralizar lo que fue esa racha de derrotas. El dominicano Al Halford es la tercera estrella del día. La número dos para Kobe Bryant del conjunto de Los Ángeles Lakers. Parte importante en la victoria del conjunto de los laguneros que siguen firmes en la clasificación para esta conferencia del oeste. Y en la número uno es correspondiente a Raúl Castillo. Ahí está Castillito. Ayer ganó, antes de ayer, consiguiendo otro periodo más para ser el presidente de la Asociación de Tenis de Campo de la provincia de Duarte para Castillito. Nuestra primera gran estrella del día y que pueda hacer un buen trabajo en lo adelante en el tenis de campo. Ánimo de los amigos fanáticos que asisten al estadio Julián Javier. Ya se fue el dirigente Félix Fermín. Ya lo comentaba un televidente. Y entonces esperamos también la noticia en algún momento de que ya van a cancelar la posibilidad de cambiar a Juan Francisco por un asunto de dinero. ¿Verdad? Porque no se le puede pagar todo el dinero que este hombre vale. Según fuentes que nos informaron durante la semana pasada. Pero de realizarse el cambio no estamos seguros que estaremos perdiendo al más poderoso jugador de la época moderna que ha tenido el béisbol. Y sobre todo, para mí, el pilar, la columna vertebral ahora mismo. Porque aparte de su poder, su promedio y todo lo que puede hacer Juan Francisco, la juventud y juega todos los años. Es algo que no tiene comparación. A lo que nos referimos precisamente, Junior, es un jugador que juega con el equipo desde los primeros días de la temporada. Se integra de lleno y sobre todo es el mejor pelotero del béisbol moderno, como tú acabas de apuntar. O sea que no se puede en los gigantes dar el lujo de cambiar este jugador. Porque ahora mismo no creo que en el mercado haya comparación con Juan Francisco directamente. Sí, tendrían que ser varios jugadores los que estén metidos en un posible cambio para que este hombre pueda asumir otro equipo, pueda llegar a otro equipo. Y nada, solamente desear lo mejor para el conjunto de San Francisco de Macorís, para los gigantes del Cibao. Así es que este prospecto de Cincinnati, ahí todos los pueden ver en pantalla otra vez, es uno de los dos batazos que conectó en la capital dominicana, siendo el único pelotero en la historia de la República Dominicana en conectar dos horrones por los 411. Y la pegó tres veces el año pasado por ahí, por la temporada pasada, porque hubo uno que no se fue, pero pegó bastante alto un doblete de lo de Juan Francisco. Poderoso pelotero, poderoso bateador de la República Dominicana. Y entonces señalamos, por último, de las Águilas, ya Rafael Furcal le dio el visto bueno, le dio el sí a Félix Fermín, aunque muy temprano todavía, para integrarse a las Águilas Ibaeñas este mismo año, esta próxima temporada. Y se ha ocurrido el rumor de que porque no estaba Fermín, Furcal no jugaba. Bueno, había algunos jugadores que no participaron y lo atribuían a que no estaba Fermín comandando a las Águilas Ibaeñas. Entonces, eso a veces puede influir, pero no creo que sea solamente por eso. Se dio un factor y fue que Furcal no se integró a tiempo a las Águilas, pero sí se iba a integrar si las Águilas clasificaban. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Cómo estás, Tony? A tu orden, bien, gracias. A tu orden. Yo, mira, la situación del Juan Francisco me tiene preocupado. Yo entiendo que es un negocio, ¿no entiendes? Pero, simple y llanamente, si no le pueden pagar el dinero, ¿por qué no juega esa temporada? ¿Qué nosotros tenemos a él de fútbol? Tenemos a los Cerelli y no nos están jugando. Ahora, entregarle a Juan Francisco a equipos de la capital que le pueden pagar el dinero, es que no van a matar palos. ¿Tú me entiendes? A parte de que ya los fanáticos del equipo no es muy identificados con ese tipo de jugadores. ¿Tú me entiendes? Sí. A eso a qué me refiero. Con la dificultad que han tenido los equipos, y más en la liga, de que no jueguen ese tipo de jugadores, que ya prácticamente son estrellas. ¿Tú me entiendes? Y nosotros podemos darle el lujo de que tenemos el mejor equipo, hombre por hombre, y posición por posición, si jugaran toditos. Ahora, no, no han jugado. ¿Tú me entiendes? Pero de eso, así que de cambiarlo por eso, mejor que no juegue y no nos quedamos con él ahí. ¿No entiendes? Pero no cambiarlo, ¿por qué, para qué? ¿Tú me entiendes? Gracias, mi hermano. Un saludo especial. En principio no te conocí la voz, ni no escuché bien el nombre, así que un abrazo para ti y tu familia. Y bueno, no estoy de acuerdo, no, con él, de que mejor que no juegue, porque es lo mismo. Nosotros necesitamos que él juegue, o tener a alguien que lo haga por él, porque independientemente, lo que estamos buscando es que no se cambie. Lo que lo necesitamos es en los gigantes. Yo creo que cada equipo tiene jugadores caros. Juan Francisco es la versión de los gigantes, como lo tiene cada equipo con otros muchachos. Por lo tanto, entiendo que para un equipo ser campeón, también necesita ese tipo de peloteros. Necesita ese tipo de figuras. Hay muchos equipos que no han sido campeones en algunas, no solamente en el béisbol, en otras disciplinas, porque no tienen una figura estelar que pueda guiarlos. Como tú lo apuntabas en Deportes Telenor, equipos de baloncesto de la NBA que no han tenido carácter championable, porque no tienen una figura que los guíe. Yo creo que Juan Francisco es una de esas figuras, un pilar importante dentro del equipo gigante del Cibao, que puede aportar bastante, no solo en lo que tiene que ver a nivel ofensivo, porque ya material de sobra tienen los gigantes del Cibao. Eso es cierto. Bueno, arrancamos con grandes ligas y rápidamente queremos recordarle a usted que el residencial de Ilmaris 1 está en la Caperuza, está levantándose un moderno, bellísimo edificio para que usted pueda adquirir su vivienda, su apartamento. Ahora no se vaya usted a perder en el residencial de Ilmaris 1. Usted puede tener más información en la calle Castillo, esquina calle Colón. Ahí está Gabin Multiservice, gestión de negocios 588-7071. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Junior. José Disla. José Disla. Escuchamos, hermano. Fíjate, Junior. Hablar desde San Juan Francisco ahora mismo es el tema que uno escucha donde quiera y la verdad es que sería una baja muy sensible para los gigantes, no tanto para los gigantes, sino para las fanaticadas, pero una debacle. Pero bueno, si hay que cambiarlo, pues no se cambia. Ojalá y que no suceda eso. Y hablaba, Junior, de tu décimo aniversario de tu programa. Fíjate, me acuerdo como ahora, lo infantil que te veía cuando empezaste tu programa. Muy profesional, por cierto, desde un principio hasta el momento. Muchas gracias. Vamos a celebrar eso en grande, este décimo aniversario. Vamos a celebrarlo y vamos a hacerle la invitación a mucha gente, pero usted va a estar adelante ahí, porque yo recuerdo que me llamaba cuando eso, igual que Keroen Abreu. Vamos a hacer más adelante, cuando se está acercando más, décimo aniversario de este programa en la televisión de San Francisco de Macorís. Cómo no. Muchas gracias, José Disla. Fabián. José Disla, Fabián. Señor, un tuitero de adelante de aquí, de San Francisco de Macorís. Sí, en el Facebook también. En todas las redes sociales. Ah, pero está activo a nivel del deporte. Miren, ayer hubo mucha actividad en grandes ligas. Recuerde que estamos llegando a los últimos días ya de la pretemporada, que eran unos 10 para 10 días ya, hasta el día 30 y 31 finalmente comenzará la temporada para muchos equipos. Y entonces, algunos estarán de visita, otros estarán jugando en casa. Vamos a estar viendo lo que pasa. Ayer Pujol conectó un horrón, perdón, conectó doblete que remolcó tres carreras y entonces dándole victoria a San Luis. Pero la parte más destacable fue Alex Rodríguez, conectó el sexto horrón de la pretemporada. Estando en su mejor pretemporada, está al 100% y ha llegado a siete partidos consecutivos remolcando carrera. Mr. A. Rodríguez, haciendo lo suyo, demostrando todo el dinero que se le ha pagado, que vale cada centavo y entonces que los Yankees puedan disfrutar de este tipo de pelotero que sin duda es un hombre taquillero. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en línea? A la orden. Los Yankees ganaron el partido ayer 8 por 1 a los Phillies de Filadelfia. Hubo más actividad, ahí están en pantalla. Baltimore consiguió una victoria sobre Tampa, 9 por 8. El equipo de Detroit le ganó 6 por 1. El equipo de Washington, Atlanta 5, Houston 3, Toronto 3 a 0 a Minnesota. 8 por 1 a Yankees, ya lo vimos sobre Filadelfia. El conjunto de la Florida le ganó 5 por 0 al equipo de los Mets de Nueva York. 3 por 1 le ganaron los Piratas a Houston en escuadra dividida. Y 10 por 3, el equipo de San Luis, ya usted escuchó que la pegó a la pared, al conjunto de Medias Rojas de Boston. Vámonos a la Liga del Cactus, señor García. Sí, en la Liga del Cactus, 5 por 3 derrotó el equipo de Cleveland, Arizona. En escuadra dividida, Arizona derrotó 4 por 2 al conjunto de Oakland. Mientras que Cincinnati derrotó 9 por 8 al conjunto de Milwaukee. El equipo de los Dodgers derrotaron 9 por 7 a los Medias Blancas de Chicago. Oakland derrotó a San Francisco en escuadra dividida 6 por 4. Mientras que Seattle derrotó a San Diego 4 vueltas por 1. Los Cachorros derrotaron a San Francisco 3 vueltas por 2. El conjunto de Texas derrotó 5 por 2 a Kansas City. Y finalmente el conjunto de los Angelinos de Anaheim y los Rockies de Colorado quedaron empatados a 10 entradas, 6 carreras a 6. Esa pantalla fue de los primeros resultados que vimos, para que la gente no vaya a confundirse. Pero ahí están todos en sentido general. Ahí está la Liga de la Toronja y ya anteriormente ya han pasado a la Liga del Cactus. Así es que con esas informaciones vamos a hablar de lo que podría estar pasando con un equipo de los Yankees de Nueva York, comenzando con Alex Rodríguez. Y entonces aterrizamos con los 6 honrones que tiene, una muy buena pretemporada. Y Alex Rodríguez que si está saludable vamos a ver a un tremendo pelotero como de contigo. Él dijo que va a ser esta sub-temporada una de las mejores temporadas que va a tener. Yo estoy como por creerle y no porque el tope sea pelea, porque no es lo mismo la pretemporada que la temporada regular. Pero aún así creo que él tiene el potencial y ha sido tremendo pelotero durante su carrera. Pero se había visto por debajo en las últimas dos, sobre todo, aunque terminó con muy buenos números el año pasado. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Uno de los mejores peloteros de la Grandes Ligas siempre es comparable con Albert Pujols de quién es mejor que quién. Sí. Los Yankees tienen ahí un buen seguro para conectar 30, 35 y remolcar más de 115 carreras. Los Yankees no solamente lo tienen a Rodríguez, sino que los Yankees tienen también una amalgama de jugadores que van a conectar seguro sobre más de 25 cuadrangulares, arribándose a la cifra de los 30 y pico. O sea que en ese caso Rodríguez no irá forzado. Vamos a ver qué pasa con un error que tendrá a Teixeira y que entonces Nick Switcher, después de lo que hizo el año pasado, es tomado en cuenta. Y ahora Cano en la parte gruesa del line-off. Están bateando quinto ahí detrás de precisamente Alex Rodríguez, Robinson Cano, la estrella de San Pedro de Macorís, Serie 23, con quien esperamos conversar en los entrenamientos de Grandes Ligas para este programa y deportes. Pelenor, otro Yankee que está buscando quedarse arriba, pues lo es el dominicano Bartolo Colón. Y no es para menos, Bartolo ha lanzado muy buenas pelotas y se espera que obtenga el quinto lugar en la rotación de los Yankees de Nueva York, por encima inclusive de Freddy García, que ya amenazó que no va a las menores y que si se queda fuera de esa rotación o del bullpen, se va para otro equipo. Bueno, entonces, poniéndose a la difícil del dirigente Joe Girardi, porque la cuarteta de jugadores, si se puede mencionar, tanto Mitre como Colón, Iván Nova y el propio Freddy García, han lucido bien en estos juegos de exhibición, tanto en las prácticas como en los partidos, han lucido dominantes, solamente falta la decisión de Joe Girardi, que será precisamente a final de la semana de los juegos de exhibición para definir ya su rotación exactamente, quién se queda con el puesto número cuatro y quinto en la rotación de los Yankees. Todo indica que Iván Nova será el cuarto abridor y que Bartolo Colón estará compitiendo con Freddy, Sergio Mitre parece ser, sale de esa competencia para conseguir uno de estos puestos en la rotación de los Yankees de Nueva York, pero con el veterano Freddy García, perdón, en el bullpen o el propio Bartolo, pues no hay problema, creo que pueden variar, pueden turnarse, son dos jugadores ya veteranos, Freddy ganó 12 juegos el año pasado y creo que tiene el derecho de reclamar un lugar en esta rotación siempre y cuando se lo esté ganando, los Yankees es un equipo el que más veces ha ganado, así que el que tiene más series mundiales ganadas y jugadas y creo que es un equipo a pesar de cualquiera que se pueda meter. Está segundo en la cantidad de hits conectados por algún jugador en toda la pretemporada, el primero es Eric Almonte que está gozando de una muy buena pretemporada, de hecho Eric jugó con los Yankees de Nueva York sus únicas dos temporadas, como pelotero en el 2001, debutó en grandes ligas aprovechando una de las pocas lesiones que ha tenido Derek Jeter en su carrera como pelotero. Aquí va para organizar el campeón de la serie de Cali, ve si a usted confiere por ti.